El ministro del Interior, Florencio Yandazo, participó hoy, junto a familiares de víctimas de siniestros de tránsito, de la presentación de la escultura ganadora del concurso nacional Compromiso y Memoria por las Víctimas de Tránsito en la Avenida Independencia y 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros también es un día muy especial, porque estamos homenajeando a las víctimas de este flagelo, como bien decían ustedes, son los siniestros viales. Creo que la mejor forma de homenajearlos no es solamente con esta escultura y este concurso nacional, sino es desde el Estado Nacional haber puesto la decisión política para crear un organismo como la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que pudiese articular la política a lo largo y a lo ancho del país. No son simples estadísticas, sino son hombres de carne y hueso, chicos de carne y hueso, que han perdido la vida muchas veces por una actitud irresponsable. Creamos la Agencia Nacional de Seguridad Vial por una decisión de la Presidenta de la Nación. Desde el momento que nuestra justicia no cumple con su parte, que es la de penalizar al asesino al volante, eso es como un juego, un doble juego. No concientizamos porque no nos castigan. Perdón, a lo mejor soy un poco brusca, pero pienso que si al señor que mató a mi hijo, Carlos Alberto Felice, le hubiesen enseñado a que iba preso, seguramente no se hubiese metido de contramano. Y como en mi caso hay más de 20 a 25 por día, quiere decir que mamás como yo, que te van a decir palabra más, palabra menos, es lo mismo, es conciencia y castigo. La Argentina poco a poco se va construyendo un círculo virtuoso en donde hay controles, empiezan a haber controles más efectivos y frecuentes, pero nos están faltando las sanciones. Si los controles se hacen, pero después la sanción no llega, bueno, es poco lo que genera esto como actitud de prevención y de concientización.